El pasado fin de semana se llevó a cabo en el sector rural Vereda de Palo Cortado la inauguración de una de las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales que se ha propuesto construir la administración local de San Gil con miras a optimizar la calidad de líquido para la población rural. Esta planta cubre un vasto sector de 12 comunidades veredales con más de 400 familias. Lo hicimos para el Acueducto del Oriente que beneficia a 400 familias, que beneficia a 10 escuelas y que ya pueden consumir nuestros niños del sector rural del Acueducto del Oriente San Gileño agua sin necesidad de estar hirviéndola como sucedió anteriormente. Las directivas de las Juntas Comunales de Buenos Aires y del Acueducto dijeron que esperaron más de una década para obtener este beneficio pues la calidad del agua que han estado consumiendo ha sido de pésimo estado sanitario. En los análisis físico-químicos del agua siempre nos han detectado que hay coliformes entonces eso les sirvió para la salud humana. Entonces eso nos ha movido a que lucháramos, habíamos presentado proyectos a la gobernación de Santander, al municipio y había sido imposible. Gracias a Dios en la administración del doctor Alvaro Agón tuvimos eco. Ahora las cosas van a cambiar, agregó el directivo comunal. Ya podemos coger el agua y tomárnosla sin hervirla como se dice y sin desconfianza ninguna porque es un agua igual o mejor que la de San Gil, digámoslo así. Esta agua necesitaba esta planta de tratamiento porque se nota que nos llegaba bastante contaminada porque, por ejemplo, en la bocatoma de Palocortado, allá pastea ganado, bestias y entonces cuando llueve esos residuos llegan a la bocatoma de allá. Entonces por eso se ha sido muy necesario. Cuando se hervía el agua quedan las ollas o olletas manchadas porque se nota lo que tiene contaminación el agua. Según la estructura de la técnica aplicada, se garantiza la calidad del producto, asegura el ejecutivo local. Tiene una infraestructura que le da la seguridad para el consumo por parte de todos los sectores del agua, en especial para los niños.